Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo un deslumbramiento pasajero Para no gastar mis palabras vacías Y saciar en contenidos mil te quiero Quiero hundir más hondo mi raíz en ti Y cimentar en sonrides este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza a tu protector Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decir que sí Hasta el final Duerme en su sopor Y temele en el huerto Y sus amigos acompañan al maestro Si es hora de cruces, de infidelidades Pero el mundo nunca quiere aceptar eso Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro Amor que persevera en cruz, amor perfecto Dame sed de ti Dame sed de ti cuando todo esté oscuro Para que mi amor no sea un sentimiento Más allá de mi inseguridad Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decir que sí Hasta el final Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decir que sí Hasta el final Quiero decir que sí Hasta el final Decir que sí Hasta el final Quiero decir que sí Quiero decir que sí